Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Cuando lejos te encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré, ni aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo gané Fuimos nubes que el viento arrastró Fuimos pielas que siempre chocamos Cutas y aguas que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos chiquitillas No volveré, te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo gané